En horas de la noche de ayer domingo sucedió un accidente de tránsito sobre el kilómetro 151 de la carretera Ruta de Paz, donde falleció el conductor de un vehículo tipo camioneta, tras impactar de forma frontal con un camión. Otras dos personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a un centro asistencial. La víctima mortal fue identificada como Roberto Ademir Moreno Fuentes, de 31 años, quien es un reconocido cantante y docente del municipio de San Simón. De hecho, sí, en horas de la noche del día domingo, estamos viendo los reportajes, o sea, nos reporta un accidente de tránsito con saldo fatal, por cierto. Un joven que es originario de San Simón, fallece en el accidente, al colisionar de manera frontal con un camión que comercializa todo el tema de frutas y verduras para la zona de San Simón, San Isidio, todo eso. Entonces, lamentablemente, tenemos una persona fallecida. De acuerdo a los datos preliminares que vendrán las autoridades, hay otras dos personas lesionadas. Ese es el dato puntual y eso, pues, de alguna manera ha generado, como decimos, conmoción en la población, sobre todo porque, para empezar, es un joven, es un profesional, es un profesor, y además de eso, pues, es una persona reconocida por el tema de la música. La vida acabó en cuestión de segundos para Roberto Moreno, quien actualmente se destacaba como docente en el Complejo Educativo Marcelino García Flamenco del municipio de Torola. Además, ejerció su talento artístico como vocalista, junto a su hermano gemelo en agrupación Alma Grupera. Era parte de los mariachis Los Potros y también era animador en partidos de fútbol. La imprudencia, el tema de rebasar en el momento y en el lugar no adecuado, a veces ir preciso por cualquier otra circunstancia, eso a veces nos lleva a situaciones como esta. No solo esta, sino muchos accidentes que se han generado o que se han producido, pues, tienen diferentes momentos, diferentes situaciones, diferentes causas, y ese es el saldo. De repente, un accidente es algo imprevisto, no se sabe en qué momento va a pasar. De forma preliminar, se conoció que el ahora fallecido fue recuperado entre los hierros de su vehículo, aún con signos vitales, pero mientras era trasladado al centro asistencial, falleció. Las autoridades aseguran que fueron diferentes las causas que llevaron a esta lamentable consecuencia. Oficialmente es conducido o es trasladado la persona hoy fallecida, es conducida porque todavía cuando se llega al auxilio, pues, está con signos vitales, pero en el trayecto antes de llegar al hospital, pues, de acuerdo a la versión, fallece. En el siniestro vial, otras dos personas resultaron lesionadas, quienes según las autoridades se encuentran estables, recibiendo atención médica, mientras que Roberto Moreno se ha convertido en la primera víctima mortal por accidente de tránsito del 2024 en el departamento de Morazán. Con imágenes de César Sánchez para Sol TV Noticias, informó Yasmin Ramos.